Are you ready? es mi falso purpurina ella es mi adicion ella es mi cocaina para mi cama casi no puedo verte me he levido demasiado apenas quiero sostenerme incluyo que estas duena no le pongo problema traigo un extintor que al gambir no se quema Voy poquito a poco no te quiero hacer daño y yo lo tengo grande el tu lo tienes pequeño Hablo de tu c***, quiero ser tu dueño Y a ver si te depilas, hazte algo de diseño Un aceite corporal, nena, todo se resbala Y tú sacaste estilo de tigreza de bengala Ya nada te para, destruzas mi cama Hoy me gustó, nena, ya veremos mañana Hey guapa, ¿qué tal si me matas? Me pierdo contigo ni un bote de nada En Italia dirían que eres vela Y en vez de jornada juegas con Nutella Yo te digo que sí, que esa gata tiene sex appeal Que es la purpurina que un hombre domina Oh shit, ella es bella y como toda droga Me falta hasta el aire, si a mí me la roban No hay trato, provoco una guerra Ya desde el puente me quedo sin cuerda Yo la quiero, él la quiere Y ella quiere que la entienda Si adoro perros, se acaba la rabia Por más que la perra me muerda Es que esa ya tiene que ser mi camina La veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su glos, quiero esnipar su purpurina Ella es mi adicción, ella es mi cocaína Yo necesito descansar y tú no quieres parar Para mí un par es lo normal Más dedos y al despasar Y es que me cuesta recargar Cada día un poco más Tiene que ser la edad No estoy hecho un chaval Hacía algún esfuerzo y repetimos Consigo eyacular Pero no expulso gambinos No puedo más obviar Tiraré los intestinos Si quieres mañana Te llamo y repetimos Y con aceite corporal Nena, todo se resbala Y tú sacas tu estilo De tigresa de bengala Ya nada te para Destrozas mi cama Hoy me gustas nena Ya veremos mañana Y tú sacas tu estilo Es que esa ya tiene que ser mi gambina La veo por la calle Adoro como camina Quiero lamer sus glos Quiero esnipar su purpurina Ella es mi adicción Ella es mi cocaína Es que esa ya tiene que ser mi gambina La veo por la calle Adoro como camina Quiero lamer sus glos Quiero esnipar su purpurina Ella es mi adicción Ella es mi cocaína ¡Suscríbete al canal!